Y la oficina de Satena del centro de la capital araucana seguirá como agente comercial de esta aerolínea. Allí podrán encontrar todas las promociones que ofrece la empresa de Satena para Arauca. Las oficinas de la aerolínea de Satena del centro de Arauca quedó como agente comercial de esta empresa en el departamento de Arauca. Satena solo quedó con la parte operativa del aeropuerto Santiago Pérez Quirós. A partir del primero de abril de este año, la aerolínea Satena ha tomado la operación directa del aeropuerto Santiago Pérez Quirós de esta ciudad. Ellos allí están realizando todo lo pertinente al check-in de los pasajeros, recibir el equipaje, abordar el equipaje, lo que tiene que ver con el movimiento de carga. En el caso nuestro, Inversiones Agrico SAS, Boarding Travel, que continúa siendo el agente comercial de Satena aquí en la ciudad de Arauca. Y por lo tanto, continuamos aquí en la carrera 19 con calle 22, vendiendo los tiquetes y las promociones que ofrece Satena a nivel nacional a los mismos precios que se venden en cualquier otra agencia de viajes o en cualquier otro punto de venta de Satena a nivel nacional. Según el gerente de la agencia comercial de Satena en Arauca, Gustavo Iván Rivera, ellos están facultados por Satena para vender los diferentes tiquetes. Nosotros celebramos un contrato de agenciamiento comercial y en ese contrato de agenciamiento comercial nosotros estamos facultados para continuar vendiendo a nombre de Satena todas esas tarifas que se ofrecen, como son el descuento militar, tarjeta joven, en fin, son exactamente las mismas tarifas que ofrece Satena en cualquier parte del país. Pues, por lo tanto, somos Satena, somos punto de venta directo de Satena aquí en la ciudad de Arauca. La oficina entre el aeropuerto Santiago Pérez Quirós y la oficina del centro se dividió por parte de la aerolínea de Satena. Esa relación que teníamos con el aeropuerto se desligó precisamente a raíz de la terminación del contrato de agenciamiento comercial el 31 de marzo de este año. Entonces, ya nosotros no atendemos el aeropuerto, nos estamos en este momento limitando a hacerlo correspondiente a la venta de tiquetes aquí en la oficina del centro de la ciudad. Durante 10 años se administró las dos oficinas de la aerolínea de Satena en el municipio de Arauca. Yo creo que el trabajo que se realizó durante 10 años entre Inversiones Aéricos y Satena dio excelentes frutos, al punto en el que en este momento, gracias a esa gestión comercial conjunta que se realizó, tenemos tres vuelos diarios, los lunes, miércoles y viernes, los demás días tenemos dos vuelos, logramos llegar a Tame y a Saravena. Entonces, toda esa gestión comercial que se adelantó durante esos 10 años, pues se ve reflejada precisamente en las promociones que estamos manejando hoy. La base de Arauca se ha caracterizado por ser una de las bases que más redime estas promociones a nivel nacional. Un ejemplo, en la última promoción que tuvimos, la base de Florencia se le asignaron 2.000 sillas y redimió el 25% de esas sillas, mientras que a la base de Arauca se le asignaron 2.000 sillas y redimimos el 75% de esas sillas. Todas esas promociones redimidas en su mayoría aquí en la oficina de Satena del Centro. Y así vamos a continuar. Nuestros usuarios pueden contar con que la información sobre estas promociones les va a llegar de primera mano a través de nuestra página de Facebook o a través de WhatsApp. La oficina de Satena en el centro seguirá con las mismas promociones que tiene esta entidad y está ubicada en la avenida 19 con calle 22, esquina en la capital araucana.